Es una denuncia de esas que uno no le encuentra ninguna forma de justificación porque nos remite además, Andrea, a aquellos días de movilización social, de paro nacional en donde hubo muchos, muchos colombianos que salieron a las calles a alzar su voz en contra del anterior gobierno un movimiento que además generó una solidaridad global inusitada y resulta que en medio de las protestas, Andrea, pues un joven manifestante murió murió o no, recibió un proyectil en la cabeza, lo mataron y aparentemente Mauricio, la responsabilidad es de la policía, quien ahora dice es que si él quería vivir, debería haberse quedado en casa No le puedo creer esa respuesta Juan Pablo, esto ocurrió el 22 de junio del año 2021 cuando se estaban presentando todas estas manifestaciones en el país y en Bogotá, Cristian David Castillo se encontraba dentro de estas protestas cuando fue alcanzado por un proyectil de un gas lacrimógeno esto le causó la muerte pues obviamente su familia está esperando por parte del Estado que haya alguna justicia, alguna eventual justicia por parte de los responsables de este hecho se dice que ya hay un patrullero por lo menos identificado quien está siendo actualmente procesado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación y ya tiene algunas acusaciones ante un juez de, por lo menos de conocimiento ¿Qué está pasando? que también se está llevando una conciliación con el Estado sin embargo, allí llama la atención lo que está ocurriendo que la respuesta de la policía es sorprendente veamos la carta que ayer le radicaron los familiares de la víctima los familiares de Cristian David Castillo al Presidente de la República ese documento en el que ayer le presentan y le piden, le dicen que pues no están de acuerdo con esa posición por parte de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa en el sentido que no quieren llevar a cabo una conciliación este es el documento de la carta que se le radicó ayer al Presidente vamos a ver el segundo documento porque en esa misma carta le adjuntan lo que es la posición de la Policía Nacional frente a lo ocurrido y lo que dice allí, es muy importante Juan Pablo, si quiere apóyeme en la lectura al final del, vamos a ver el siguiente documento donde dice pues una de las razones y que sorprenden el siguiente documento, vamos a verlo, el que está este ampliémoslo por favor para que podamos leer lo anterior, en razón a que si el hoy demandante hubiese actuado de manera responsable debió resguardarse en su lugar de residencia con el fin de evitar que fuera lesionado pero ese actuar irresponsable fue el determinante para que saliera lesionado sin que a la fecha se conozca quien lo lesionó ya que no obra prueba que permita determinar responsabilidad alguna a miembros de la Policía Nacional en los hechos no le creo, o sea, es de los mismos creadores de ay, pero porque la violaron si tenía falda para que se puso minifalda no, o si le parece, es mejor que el celular no lo saque en la calle porque lo roban exactamente, pero no, pero venga, lo repetimos, es que esto si hay que leerlo con entonación que corresponde porque no hay derecho me lo dice en pantalla completa y dice lo anterior en razón a que si el hoy demandante hubiese actuado de manera irresponsable debió resguardarse en su lugar de residencia con el fin de evitar que fuera lesionado pero ese actuar irresponsable fue el determinante para que saliera lesionado imagínese eso para que saliera lesionado saliera muerto, señores entonces ese esto quien lo firma, Mauricio Juan Pablo no doy crédito a eso o sea, que la policía le diga a una persona no salga a una manifestación porque lo matan no sea irresponsable porque sale lesionado lo metan por su culpa lo firma Angie Hasbleidy Hernández que es quien es la abogada de la parte demandada que en este caso es la Policía Nacional del Ministerio de Defensa o sea, habla en nombre de la policía habla en nombre de la policía es el documento en el que ellos adjuntan y hacen esa petición, ese reclamo al gobierno nacional al presidente de la república al ministerio de defensa porque se presentan estas situaciones en las que ni siquiera pues ellos tienen la oportunidad de demostrar que si hay hechos, que si hay pruebas que demuestran que evidentemente fue asesinado o por lo menos alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno entre otras, está la prueba hay una radiografía la radiografía donde se ve la bala incrustada en el cráneo de la víctima y pues como van a decir que no hay ninguna prueba hasta que no haya una condena ¿se acuerdan lo de Rosalpira Cerny? Sí, pues la condena todavía no la hay porque todavía hay un proceso pendiente el proceso está en desarrollo el patrullero está procesado penalmente y hasta el momento no ha habido ninguna sanción es lo que se está esperando nos acompaña Eduard Castillo él es el padre de la víctima de Cristian Castillo quien fue pues alcanzado por este proyectil en junio 22 del año 2021 bienvenido a Siguela W Don Eduard y bueno, sorprendente esa respuesta de la policía ustedes no llegaron a conciliación con el Estado ¿qué viene ahora? ¿qué va a pasar? Muy buenas tardes gracias por estos espacios que nos han brindado ustedes en la W respecto a la pregunta que me haces de aquí en adelante seguir con el proceso y buscar justicia porque es muy re-victimizante para nosotros como víctimas y como padres que esta delegada de la policía se pronuncie de esta forma tan violenta y tan atarpan donde tiene el descaro de decir que nuestro hijo tuvo la culpa de haberse muerto es la expresión de ella según sus palabras y la idea de nosotros es refutarle sus palabras para que por medio del debate jurídico lleguemos a la conclusión de que si hay un responsable de que si fue la policía quien lo asesinó y de que este policía que asesinó a mi hijo que se llama Gonzalo Moreno Gordillos sea judicializado y condenado la pena máxima que se exige la la constitución colombiana ¿qué etapa se encuentra ese proceso penal contra esta persona? él es un patrullero ¿no? sí él es un patrullero del ESMAC está en etapa de en etapa de permíteme un segundito por favor en etapa de juicio en ese orden de ideas y teniéndole en cuenta lo que dijo la policía a través de la abogada ustedes también ya presentaron sus evidencias presentaron su parte digamos dentro de esta conciliación lo que aportan para que sean ustedes finalmente se les conceda esa esa demanda ¿qué ha dicho el juzgado con pues respecto a ambas partes? bueno precisamente hoy teníamos una audiencia y fue aplazada por la defensa de Gordillo tenemos la próxima la próxima audiencia para abril abril 22 si no me equivoco pero nosotros estamos confiados de que se va a hacer justicia porque tenemos todas las pruebas habidas y por haber de que este miembro del ESMAC llamado Gonzalo Moreno Gordillo fue el asesino de mi hijo ¿ya ustedes tuvieron respuesta por parte del ministerio de defensa por parte de la policía nacional o bueno el presidente ustedes ayer le erradicaron la carta ¿ya han tenido alguna respuesta por lo menos de las otras instituciones? no hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta ni del ministerio de defensa ni de ningún ente del estado ayer erradicamos la carta del presidente Gustavo Petro donde estamos denunciando esta atrocidad de esta de esta señora Angie Hernández manifestándole al señor presidente que le está refutando sus palabras porque el año pasado que él se reunió con la comisión interamericana de derechos humanos el presidente se comprometió o dijo que las víctimas del paro nacional y del 9S iban a ser reparadas entonces esta señora Angie Hernández está refutando las palabras del presidente don eduardo vamos a estar muy atentos al pronunciamiento primero de lo que llega al juzgado y segundo que dice el estado que dice el gobierno nacional frente a esa queja que ustedes están interponiendo pues es muy lamentable que se diga que la culpa haya sido Juan Pablo en este caso del manifestante don eduardo muchas gracias por estar en sigue la W bueno gracias por estos espacios y aquí estamos atentos a a todo lo que se llame justicia y gracias por el espacio que nos brindan ustedes muy amable y ojalá se haga justicia en este Andrea y en todos los casos todos en donde haya existido alguna responsabilidad del estado colombiano o de la fuerza pública sobre la vida de colombianos eso es algo que no debe quedar impune jamás claro y yo creo que valdría la pena hacerle esta consulta al director de la policía William Salamanca el general Salamanca porque no creo que él esté de acuerdo con esta respuesta de esta abogada en representación de la policía porque sería una contradicción con lo que dijo el presidente Gustavo Petro y el reconocimiento de lo que debió haber hecho la policía en estas protestas sería una total incongruencia le hagan un pari